Hola, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Juan Sandana, asesor y consultor de negocios por internet. El día de hoy quiero mostrarte a través de este vídeo cómo puedes enviar dinero a cualquier persona del mundo a través de internet, ¿no? Por ejemplo, ya no tienes que ir a hacer tu colita al banco, depositarle el dinero, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es optimizar el tiempo y usar las diferentes plataformas, las diferentes herramientas de manera segura para poder enviar dinero a cualquier persona del mundo a través de internet, ¿ya? Así que para esta ocasión les presento la plataforma Zoom. La página principal de esta compañía, de esta empresa es www.zoom.com. Ustedes pueden ingresar a través de Google o ya sea directo ingresando esta página en la barra de direcciones. Fíjense que lleva el protocolo de seguridad, es una página totalmente segura, ¿no? Ya tiene buen tiempo en el mercado. Yo lo he probado, así que muy bueno en realidad. Tú envías el dinero a cualquier persona y en 15 minutos, en 20 minutos, esa persona puede ir a recoger el dinero, ¿no? En el banco, al banco que tú le has enviado. ¿Y cómo tú le vas a enviar? A través de internet. Por ejemplo, acá en la portada principal, yo estoy en Perú, pero esta plataforma lo puedes usar desde el país que tú estés, ¿ok? Así que no hay problema. Fíjate que acá dice envíos de dinero al Perú envía hasta 3.000 dólares, ¿no? Prácticamente 3.000 dólares por solo 4.99 dólares. Yo creo que es muy barato en realidad, súper barato. Pago en ventanilla, es decir, cuando tú le envías el dinero, la persona va a recibir el dinero ya sea en ventanilla o en todo caso le puedes depositar a su cuenta. ¿Con qué banco trabaja aquí en Perú? Banco Continental, Scotiabank, Interbank y el Banco de Crédito del Perú. Esto es para este país, ¿ok? Si tú estás en otro país, pues al momento de ingresar a la página puedes indagar más acerca de, por ejemplo, cuando vas a enviar a una persona, ¿por qué medio puede cobrar él? ¿Correcto? ¿Ya? Así que también puedes ganar dinero recomendando o pasando la voz a esta empresa. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que tú te registres. Bueno, yo voy a hacer la sesión para que veas cómo se registra. Recuerda que la página principal es esta, zoom.com. Y lo que vas a hacer es darle a la opción Registrarse. Ya yo te animo a que te crees la cuenta, es totalmente gratis. Aquí vas a ingresar tus datos, tu apellido, tu correo, por ejemplo, en el caso mío es así, ¿no? Le pones ahí, pues, ¿no? Gmail.com. Aquí nuevamente vas a repetir tu correo. Aquí le pones una contraseña segura. Puedes combinar entre números y letras, por ejemplo. Tu número de celular, en el caso de... En el caso de Perú, el código es 051. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a ingresar el número. Ahí está, ¿va? Aquí dice tu país de residencia. Le vas a dar clic. Si tú estás en Estados Unidos, estás en México, estás en Colombia, en Argentina, en España, entonces le vas a dar clic aquí a la opción para que puedas elegir tu lugar de residencia. En el caso mío, yo estoy en Perú. Yo estoy en Perú, así que voy a elegir Perú. Perfecto. Siempre es bueno leer las... los términos en el tema de la página. Así que el siguiente procedimiento es darle clic a la opción de Estoy de Acuerdo y crear una cuenta gratuita. En el caso mío, yo ya no le voy a dar porque yo ya lo tengo. Ya la cuenta ya está creada. Así que tú le vas a dar clic aquí y automáticamente te va a salir aquí una nueva pantalla donde te dice que puedas ir a tu correo para que puedas verificar. Verificar, no, ahí está. Fíjate que acá me ha llegado un correo así, de Zoom. De esta manera. Entonces, vas a verificar dándole clic a este enlace. A este enlace de aquí, fíjate, de color azul. Ahí le vas a dar clic, ¿ok? Le das clic y con esto automáticamente ya queda confirmado tu correo y puedes usar Zoom. Lo siguiente que tienes que hacer es, ¿dónde? Iniciar sesión. Muy bien. Iniciar sesión. Nos vamos a iniciar sesión. Y aquí vas a ingresar con tu correo, el correo que has registrado y tu contraseña. ¿Ya? Voy a ingresar para mostrarte un poquito la plataforma, cómo funciona. También te puedes descargar la aplicación para tu móvil, para tu smartphone, para que también puedas hacer uso de esta plataforma desde el celular y enviar el dinero desde la comodidad de tu hogar a cualquier persona del mundo. Aquí está, ¿verdad? Las diferentes aplicaciones. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo funciona más o menos? Te voy a mostrar algunos detalles de esta plataforma, cómo funciona. Por ejemplo, si tú estás en Estados Unidos o estás en México y quieres enviar dinero a Perú o quieres enviar, no sé, a Colombia, a cualquier país, tú vas a elegir aquí el destino. Si tú quisieras enviar, por ejemplo, a España, le damos clic acá, elijo España, ahí está, se carga automáticamente. Luego le das clic a continuar. Es súper sencillo, en realidad, ya cuando lo uses a diario, se te va a hacer súper sencillo el uso. ¿Monto cuánto quieres enviar? Ahora, puedes enviar 100 dólares, ahí está, equivalente a 75 euros. Lo está haciendo el tema de intercambio. Esto dependiendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo envío, vamos a regresar al paso anterior, vamos a enviar a otro país, a ver, a Colombia. Seleccionamos Colombia, le damos clic a continuar. Fíjate que cuando tú eliges, el país automáticamente detecta la moneda nacional y o también le puedes hacer llegar a través del dólar, ¿correcto? Vamos a ponerle 100 dólares. Ahí está, lo convierte al peso colombiano. Tienes que fijarte también por aquí. La tarifa que vas a pagar, ahí está. Le das clic a continuar o puedes corregir. En esta sección, tú eliges cómo va a cobrar la persona, ¿no? Si se va a acercar a través del banco, tú puedes elegir la ventanilla, el, perdón, el banco o la forma, perdón, la forma por dónde va a cobrar esa persona, ya aquella persona. Pago en cuenta o depósito en cuenta. Yo creo que está bien un pago en ventanilla para que se acerque al banco y pueda recibir la remesa. Aquí te dice cómo puedes, cómo tú quieres pagar el saldo. Es decir, vas a cargar 100 dólares, ¿cierto? Para que tú le envíes a la persona que está en Colombia. Entonces, si tú tienes una cuenta, con tu cuenta bancaria, puedes pagar. Si tienes una tarjeta de débito, también la puedes hacer, puedes ponerla acá, ¿no? O la tarjeta de crédito. Le das clic a continuar. En realidad, como puedes ver, son pasos muy simples para que tú puedas enviar el dinero. Y aquí te dice, fíjate, que cuando estamos, cuando hemos elegido el país de Colombia, nos muestra las diferentes formas, ¿no? Para que pueda cobrar aquella persona que está en Colombia. Fíjate. Está, a ver, el... Esta es la primera opción. Bueno, yo no estoy en Colombia, no veo... No sé sobre estas opciones. Así que, el que me he más conocido es el Banco Colombia, ¿no? Más conocido. Tú puedes enviarla, acá está. Eliges Banco Colombia. O aquí está David Viena también. Bueno, ya cargó. Bueno, fíjate. Elígeselo a Colombia. Vamos a hacer que la persona recoja el dinero a través del Banco Colombia. Se va a acercar con su... Con su NI, ¿no? O su documento nacional de identidad. Su documento de identidad al banco. Y va a solicitar el dinero que tú le has enviado. ¿Ya? Aquí pones el nombre de quién va a recibir el dinero. La persona que va a recibir el dinero. Recuerda su nombre. Por ejemplo, María. Apellido, no sé, Fernández. Un ejemplo, ¿no? Acá le pones el segundo apellido. El apellido materno. El domicilio, ¿no? Bueno, le puedes poner algo así. Entonces... Acá eliges el departamento donde está... Vamos a... Tolima. Vamos a ponerle aquí. País Colombia. También esto es opcional. Como puedes ver, siempre tienes que ir... Viendo y... ¿No? Las opciones... De la plataforma. Entonces, acá le pones un correo de manera opcional. Esto es opcional el correo. Pero es preferible que lo puedas poner también. ¿Ok? Y el teléfono. El número de teléfono. Algo así. ¿Va? Y le das clic a continuar para hacer el pago. Ya cuando le das clic aquí, el sistema te va a pedir para que tú realices el pago. El pago. Recuerda que tú has elegido el tema de tarjeta de débito para que puedas cargar. Cargar el saldo. Y se pueda enviar el dinero a la persona que está recibiendo. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a dejar así. Solo he demostrado los pasos que tú debes de seguir. Simplemente tienes que seguir guiarte. Es súper sencillo. Súper sencillo. Aquí también tienes la opción de atención al cliente. Si tienes alguna duda, pregunta. Puedes enviarle un correo. Puedes llamarlos. Para que te puedan atender con la... Con la amabilidad del caso. Aquí en la página principal. Bueno, puedes ver todas las opciones. Puedes indagar. ¿Cómo continúa? Perdón. A ver, ahí el teléfono que estaba sonando. Entonces, continuamos con el video. Puntos de pago. Puntos de pago. Tarifas y tipos de cambio. Todo esto lo puedes indagar con mayor detenimiento desde tu computadora. Como puedes ver, es una página totalmente segura. Aquí están los números también. Puedes enviarle un correo. Puedes enviarle un correo. Está en la página de Facebook. ¿No? Y, como te digo, muy importante. Como estamos realizando una transacción por internet. La seguridad de por medio. Ya para esto tiene el protocolo de seguridad. El protocolo HTPPS. Quiere decir que es una página segura. Todos los bancos utilizan este protocolo de seguridad. Bien, entonces, yo creo que con esto ya está claro acerca de una nueva manera. De una nueva forma de cómo tú puedes enviar dinero desde la comodidad de tu hogar. sin estar acercándote al banco, perdiendo tiempo, haciendo tu colita. Cargas el saldo, cargas el dinero, ingresas todos los datos como hemos visto en el video. Y le envías el dinero a la persona en cualquier parte del mundo. Para que pueda cobrar a través del banco o los diferentes medios. De acuerdo al país que tú elijas, la persona va a poder... O tú vas a elegir y le preguntas a la persona cómo y por qué medio quiere cobrar. Así de simple. Y en 15 minutos, 20 minutos, está el dinero así de rápido. Bien, así que nos vemos en otro...